Estamos con Victoria en Bramizzi, viniste a alentar a la selección argentina, contanos tu historia. Bueno, soy Victoria, viajo desde Funes, que es mi ciudad, a Adedo, con mi pareja. Hace un año y medio que estamos afuera y tuvimos la suerte de poder llegar a Moscú para alentar a la selección argentina. ¿Qué países pasaste para llegar hasta acá? Cruzamos a Francia, Alemania, Polonia, Bélgica, Luxemburgo, Lituania y Letonia. Y estamos acá ahora. ¿Y cuál es el deseo tuyo para la selección argentina? Que ganemos, la verdad es que ganemos, pero que los estamos acompañando, queremos una alegría. ¿Y cuál sería el mensaje para los chicos? Que estamos acá para ustedes y que vamos a ganar. Muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes.